Salmo 116 Salmo 116 Si puede estar volteando allí El Salmo que el hermano leo Y lo que miramos aquí en este Salmo es Dando gracias a nuestro Señor ¿Qué es dar gracias? Vamos a aprender mucho de este Salmo Creo yo que lo que Cuando celebramos el día de dar gracias Que viene una semana y media Es bien diferente como la primera vez que hicieron Dar gracias, ¿verdad? Los primeros que lo hicieron Ellos dieron gracias porque Dios les proveó Toda la comida, la cosecha que necesitaban La comida de los bojolotes Los venados que mataron y vinieron a traer la comida Estaban muy Tenían mucha gratitud para nuestro Señor Hoy en este día, el día de dar gracias ¿Qué indica para nosotros? Es un día de comer bastante Es un día de estar con nuestros parientes Con nuestros amados Y un gran tiempo, ¿verdad? Tiempo de familia Y también aparte de eso Es un tiempo cuando nos dan Que no tenemos que trabajar La cena como la Navidad, ¿verdad? No tenemos que trabajar Porque nos dan Un tiempo que no tenemos que Entonces Pensamos de esos tiempos Pero no es tanto De tener gratitud Y dar gracias al Señor Entonces Este salmo Me va a instruir Un gran, gran salmo Y digo yo ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos esa Actitud de estar dando Gracias al Señor? Hablando del Señor Y la razón es que Pues tenemos tantas cosas Que reemplazan al Señor Tenemos tantas cosas Que podemos escaparnos Podemos escaparnos De las realidades de la vida Escusas que podemos hacer Nos comparamos con otros Y decimos Mira yo no era mentiroso como ese Yo no era matón como ese Yo no robo como aquel otro Yo era bueno Y no miramos que tanto necesitamos A nuestro Señor O podemos ir al tele Al cine Podemos a un restaurante nuevo O no importa Y no necesitamos a Dios tanto Entonces Hay bastantes razones Por cual no estamos agradecidos No miramos La gran salvación de Dios Y al no mirar La gran salvación de Dios No vamos a estar Entusiasmados De hablarle a otros De la salvación Porque estamos enfocando En nosotros mismos O que es lo que necesitamos Y ya queremos hacer esto Y otro Y nos olvidamos De la salvación de Dios ¿Se acuerdan de la mujer? Cuando vino En Lucas capítulo 7 En Lucas capítulo 7 Si quieren voltear ahí Dejen su Marque su lugar ahí En En Salmo 116 Pero en Lucas 7 Y versículo 47 Dice esto Lucas 7 Capítulo 47 Cuando la mujer Pecadora Fue Y nuestro Señor Jesucristo estaba En la casa De los fariseos Y esta mujer fue Y era mujer Del mundo Pecadora Quizás era prostituta Fue Y comenzó A adorar A nuestro Señor Quebró Un perfume Que valía mucho Y comenzó A llorar Lavándole los pies Al Señor Con sus lágrimas Y con su cabello Le estaba Secando los pies Al Señor Besando sus pies No importándole No le importaba Quien estaba mirando Quien Ella estaba adorando Al Señor Y los fariseos Comenzaron a decir Este si fuera un profeta Sabía que clase De mujer era esta Y Jesús Los confrontó Pero mira lo que Dicen de la mujer En versículo 47 Por lo cual Te digo Que sus pecados Que son muchos Han sido perdonados Porque amó mucho Pero el que Pero quien Poco sea Perdona Perdona Poco ama Yo le digo a la gente Si uno siente Que ha sido perdonado Un dólar Un dólar Va a adorar al Señor Si uno sabe Que el Señor Le ha perdonado Cien dólares De pecado Va a adorar Cien dólares No más Pero nosotros Sabemos que Nuestro Señor Vamos a perdonar Es todo el mundo De pecados Nunca Nunca Para siempre Podemos pagar Por nuestros pecados Pero a saber Eso Entonces vamos Naturalmente Hablarle a otros De la salvación Lo vamos Naturalmente Automáticamente Vamos a querer Hablar de nuestro Señor Pero cuando Cuando no estamos Conscientes No miramos Esa realidad Entonces no vamos A tener ese Espíritu Ese corazón Esa gratitud De estar dando Gracias al Señor Entonces Es bien importante Decir ¿Por qué no? Necesitamos que Estar más en contacto Con las realidades Feas Con las realidades Terribles De la vida Y a veces Es una Es una Decisión Que tenemos que hacer De decir ¿Sabes qué? Voy a dejar A un lado Mis placeres Voy a hacer Voy a hacer un lado De estas cosas Que yo quiero hacer Y yo voy a estar Con aquellos Que están doliendo Yo me voy a Me voy a Pasar tiempo ¿Por qué yo no Amo al Señor? ¿Por qué tengo Mucho coraje En vez de amar Al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a mirar Cuando Hacemos eso ¿Qué tanto Necesitamos al Señor? Y vamos a Agradecer La vida Vamos a agradecer La gracia de Dios Yo conto Una vez Yo estaba Casando a alguien En la isla Y Después de la fiesta Los niños Todos fueron a nadar ¿Verdad? A la playa Y Uno de mis hijos Le agarró la corriente Y comenzó a nadar Para atrás Pero no podía Y no podía Y otros fueron Y trataron de ayudarle Y no podía Y ya se cansó Y él Ya creía Que no lo iba a hacer Y le dijeron Alguien allá Que estaba afuera Y este hombre Estaba bien alto Y fue Y lo rescató Lo sacó Entonces Entonces lo dimos cuenta Unos que Entonces Él apreció La vida Y así Nosotros Muchas veces Tenemos que Darnos cuenta La gran salvación Pero Para agradecer La salvación Tenemos que mirar La condición De nosotros Y cuando no miramos La condición De nosotros Entonces no vamos a agradecer La salvación De Dios Y en este salmo Salmo 116 Es lo que miramos aquí Que la salvación Del Señor Impulsa A los creyentes Para adorar Públicamente Públicamente Oiganme Adorar Públicamente Al Señor Con acción De gracia Con acción De gracia La salvación Del Señor Impulsa A los creyentes Para adorar Públicamente Con acción De gracia Aquí en este salmo Es un salmo De gracias De alabanza Y se acuerdan Que tienen Unas ciertas partes Este tipo De salmos Tienen ciertas partes ¿Verdad? Y aquí Están las partes Versículo 1 al 2 Es la proclamación Para alabar Para alabanza Aquí va a proclamar Que es lo que quiere hacer Él Y lo hace Y luego Versículo 3 al 4 Es el resumen De la salvación Es un resumen Nomás Y luego del 5 Al 11 Es el informe De la liberación ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Y luego del 12 Al 19 Es la alabanza Ahí da la alabanza ¿Verdad? Lo que él fue prometido De dar Ahí lo hace Y se Se renueve otra vez Esa 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 Yo voy a Alabar al Señor Y luego vamos a mirar Algunas aplicaciones Entonces comenzamos La proclamación En versículo 1 al 2 Y que es lo que dice Amo al Señor Amo al Señor Al Señor En el hebreo El Señor Está enfrasado No es tanto No es tanto que yo Amo O que me oyó Mis oraciones El Señor Es el enfoque El Señor Es el enfoque Y eso es diferente Cuando nosotros damos gracias Dijimos Yo doy gracias Yo Yo doy gracias El enfoque está en mí Pero aquí Desde un principio El salmista Dijo Mi enfoque es el Señor El Señor Yo amo al Señor Porque oye Mi voz Y mis suplicaciones Mis suplicas Él me oye Y por eso Yo lo voy a adorar Yo lo voy a Aclamar su nombre Públicamente Es lo que dice Ahora en versículo 2 Envocaré Mientras yo vivo La última parte Del versículo 2 Y ese es el resumen Realmente De todo el salmo Porque Dios oye Porque Dios Y cuando Dios oye No lo más oye Que el sentido Ahí está oyendo Las cosas No Lo que quiere entender Es que Dios oye Y toma acción Dios oye Y toma acción Lo que yo Para salvarme Hace lo que se necesita Que hacer Y por eso Yo lo voy a aclamar Yo voy a adorarle Públicamente Voy a aclamar Su nombre Entonces Ahí es el principio Es la proclamación Y luego dice En resumen ¿Qué pasó? Yo quiero que miren Aquí el salmista ¿Se acuerdan Lo que dije De los salmos? Los salmos es Alma ¿Cómo dice? Cruda Alma cruda Aquí está Toda mi alma Y esto es lo que está Haciendo el salmista Aquí Y realmente Es la muerte Me halló Me buscó Me halló Y me tenía Atrapado ahí Como quien dice Si mira el versículo 3 Es como si La muerte Era una persona Y una persona Tiene Pensamientos Piensa Hace decisiones Tiene Intenciones Una persona Hace todo eso ¿Verdad? Y lo que está diciendo El salmista Es Mi experiencia Es que la muerte Es como una persona Que me andaba buscando Y me atrapó Y me quería matar Y muchas veces La vida Así es Pasa esto mal Y algo más pasa Y algo más malo pasa Y no importa Parece que alguien Me anda persiguiendo La muerte Me anda persiguiendo Y es lo que estaba Dijendo el salmista Aquí La muerte Era como una persona Y me tenía Atrapado ahí Y si no Si uno no pasa Por eso Vamos a pasar Por eso O alguien Que nosotros Amamos Nuestros padres Nuestros amigos Hermanos Hermanas Van a pasar Por eso Va a haber un tiempo En donde se va a sentir Como que la muerte Es una persona Persiguiendonos Y es lo que estaba Dijendo el salmista Aquí Que él estaba Sufriendo tanto Como si la muerte Lo tenía allí Y así iba a morir Y en ese momento Fue cuando Clamó Al Señor ¿Verdad? En versículo 4 Invoqué Entonces El nombre Del Señor De robo Con desesperación No lo más Bueno Dios Yo quisiera un coche Mejor Bueno Dios ¿Cómo la ves? No Con desesperación La muerte Ya lo tenía Ahí Y muchas veces Es lo que necesitamos Para apreciar La salvación Si no pasamos Por esos tiempos No vamos a apreciar La salvación Entonces lo que Estaba diciendo El salmista Y entonces Comienza A decir Que es lo que Estaba pasando Pero primeramente Comienza Con el carácter De Dios ¿Qué es el carácter De Dios? En versículo 5 Tres Tres Maneras Tres cosas Del carácter De Dios Clemente Justo Compasivo Clemente La palabra Quiere indicar Él tiene Favor Para Los que son De él Si dice uno Ahí andan Diez niños Y lo más Uno de ellos Es mío ¿De quién Le va a tener Uno más favor? Al niño De uno ¿Verdad? Clemente Gracia Favor Eso es lo que Lo que indica Ahí Señor Tú tienes Favor A los Tuyos Ese es Número uno Número dos Eres justo Eso es ser justo ¿Qué indica eso? Cuando alguien Se casa El esposo Y la esposa Hacen promesas Votos ¿Verdad? Y hacer Esos votos Ahora Tiene Responsabilidad A esa Relación De proteger Hay una Responsabilidad De proveer ¿Verdad? A uno Con el otro Entonces Cada uno La esposa El esposo Va a hacer Lo que está Bien Lo que Se hizo Lo que se Prometió En esa Relación ¿Verdad? Bueno Aquí Dios Hizo Promesas Dios Hay Una relación Entre los Creyentes Y Dios Y Dios Se comitió Hacer Lo que es Bueno Para los Suyos Él va a hacer Lo que es Bueno Lo que es justo En esa Relación Y aquí El salmista Dice Dios Tú eres Justo Tú Haces Lo que Deciste Que ibas A hacer En esta Relación Te podemos Confiar En ti Porque tú Vas a Hacer Lo que es Bien Para esta Relación Tú tienes Favor Tú vas a Hacer Lo que es Justo En esta Relación Consecuentemente Tienes Clemencia Quiere decir Tú Vas a Tener Misericordia Tú Vas a Sentir Tú Vas a Saber Como Que Debilero Que Necesito Yo Ayuda Y tú Vas a Hacer Lo que Se Necesita Para Ayudarme Todo Eso El salmista Aprendió De esta Experiencia De Casa Estar Muerto La Muerte Ya lo Tenía Ahí Y uno Puede Vivir Estos momentos Cuando Viene Una Enfermedad Que Lo Va a Matar O Uno Está Traicionado Por Alguien Bien Cerca Y A Le Duele Tanto Que Hasta Quiere Murir O Muchas Otras Maneras Que Uno Puede Sufrir Y Sufrir Y Sufrir Profundamente Intensamente Ya Sea Por Nuestros Pecados O Los Pecados De Alguien Más En Contra De Nosotros Pero Hay Una Desesperación Allí Y En Esa Situación Clama Uno A Dios Le Grita Uno A Dios Dios Lo Salva Y Uno Puede Comenzar Uno Comienza A Experimentar A Vivir La Verdad Que Dios Es Justo Dios Tiene Clemencia No Lo Más Es Información Acá Pero Es Una Experiencia También En El Corazón Cuando Uno Pasa Por Esas Experiencias Y Aquí El Salmista Dice Clemente Justo Compasivo Él Aprende Todas Estas Cosas Del Carácter De Dios Experimentó Vivió Esa Realidad No Lo Más Era Una Información Teológica Ahí Empieza A Decir Eh La Informe De La Liberación Y Luego Sigue Eh El Señor Guarda Los Simples El Sencillo Eh Ahí El Sentido Es Que Esta Persona Es Débil No Puede Pensar De Todas Las Cosas Del Diablo De Los Demonios Del Mundo De Todo Al Mismo Tiempo Es Simple Sencillo Eh Cuando No 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 Sentemos Que Somos Sencillos Hay Certo Orgullo Yo Tengo Todo Lo Que Necesito Yo Puedo Usar Mi Cuerpo Yo Puedo Ser Mi Mente Yo Puedo Usar Mis Fuerzas Yo Puedo Estar Mi Dinero Yo Necesito A Dios Realmente No Dicemos Eso ¿Verdad? Pero Ser Sencillo Dice Uno Necesitamos Al Señor Yo Lo Necesito Porque Estoy Muy Débil Dice Yo Siendo Sencillo Tú Me Salvaste Dios Tú Me Salvaste Tú Estuviste Conmigo En Mis Tiempos Terribles Y Luego Sabiendo Eso Ver Conocido Eso Y Luego Que Dice Como Que Como Se Habla Hacia Sí Mismo Y Se Alma Mía Alma Mía Regresa Al Lugar De Reposo Que Es Ese Lugar Del Reposo Relación Con Nuestro Señor Cuando No Tenemos Esa Relación Con Dios Podemos Tener Millones Y Millones De Dólares Pero No Hay Paz No Hay Reposo Lo Más Ansiedad Y Coraje Y Frustración Y Miedo Y Hacemos Todo Eso Dice No Alma Mía Regresa A Tu Lugar De Reposo Es Una Relación Con Nuestro Señor Y Sigue Pues Tú Has Rescatado Mi Alma De La Muerte Mira Cuando Estamos Pasando Por Dolor No Cuando Estamos Pasando Por Tiempo Dificultados Hay Mucho Dolor Y Cuando Hay Mucho Dolor Que Pasa También La Tentación Óiganme La Tentación De Hacer Lo Que Es Malo La Tentación De Tratar De Arreglar Las Cosas Según Mi Voluntad Y No La Voluntad De Dios Estamos La Tentación De Manipular De Echar Mentiras De Usar Coraje De Usar El Sexo Pornografía Alcohol No No Importa Algo Porque Mi Alma Está Sufriendo Tengo Mucho Dolor Y Yo Voy A Hacer Lo Que Yo Quiero Para Que Ya No Me Duela Pero Aquí El Salmista Está Diciendo Cuando Tú Me Rescata Me Salvaste De La De La Muerte También Me Sacate De 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 Lanto Y De Hacer Cosas Que No Debo De Hacer Ese Es El Sentido En Pies De Trompezar En El Viejo Testamento Andando Dando Pasos Es Una Manera De Decir La La Vida Como Estamos Viviendo Y Si Los Trompezamos Ya No Estoy Viviendo Como Dios Quiere Que Viva Me Voy A Trompezar Ya Voy A Dejar Mi Fe En Un Lado Ya No Voy A Vivir Como Cristiano Pero Tú Me Sacaste De Ese Dolor De Esas Cosas Dios Me Sacaste De Ese Llanto De Mis Lágrimas Y Que No Me Trompiese Fue Lo Que Asiste Dios Luego Sigue Versículo 19 Versículo 9 Antaré Delante Del Señor En La Tierra De De Los Vivientes Ver Conocido Ver Experimentado Esto Ahora Está Diciendo Dios Yo Voy A Andar Delante De Ti Yo Voy A Andar Consciente Que Tú Me Estás Mirando Consciente Que Quien Eres Tú Entonces Yo Voy A Andar Bien Yo Voy A Andar De Una Manera Que No No Quiero Pecar Yo Quiero Andar Bien Dios En La Tierra De Los Vivientes Aquí En Esta Vida Porque Tú Me Has Rescatado Tú Tú Me Has Salvado Y Y Otra Vez Yo Creía Diciendo La Verdad Es Que La Verdad Es Que Cuando Yo Estaba Sufriendo Verdaderamente Yo Creía Que Estaba Bien Fea La Cosa Porque Si Estaba Bien Fea Si Estaba Bien Fea Y Cuando Yo Estaba Sufriendo Mire Que Todos No Había Todos Mentirosos Ya Me Iba A Murir Yo Sabía Esa La Realidad Mía Y Otra Vez Estaba Compartiendo Su Alma Que Estaba Experimentando En Ese Tiempo Pero Dios Lo Rescató Lo Sacó De Ahí Y Por Eso Ahora Va A Alabar Al Señor Y Como Comienza Esa Alabanza Al Señor Primero Comienza A Decir Mira Como Le Puedo Pagar Al Señor No Le Puedo Pagar Al Señor Ustedes Se Acuerdan Ese Canto Que Cantamos Perdón Cantamos Ese Canto Con Que Pagaremos Se Acuerdan Este Yo Quiero Pasar Por Lo Que Dice Esa Canción Porque Es Lo Que Está Dijendo Este Salmista Con Que Pagaremos Donde Esta Si Lo Puedo Hallar Dice Aquí Con Que Pagaremos Amor Tan Inmenso Que Diste Tu Vida Por El Pecador En Cambio Recibes La Ofrenda Humilde La Ofrenda Humilde Señor Jesucristo De Mi Corazón Y Cuando La Noche La Noche Es La Oscuridad Las Cosas Malas De La Vida Los Dolores Los Pecados Y Cuando La Noche Extiende Su Manto Mis Ojos En Llanto En Ti Fijare Alzando Mis Ojos Veré Las Estrellas Yo Sé Que Tras Ellas Cual Padre Amoroso Tu Velas Por Mi No Tengo No Puedo Pagarte Con Oro Ni Plata El Gran Sacrificio Hiciste Por Mi No Tengo Con Que No Tengo Que Darte Por Tanto Amarme Recibe Este Canto Mezclado Con Llanto Y Mi Corazón No Te No Tengo Que No Te Puedo Pagar Señor Nunca Te Puedo Pagar Solamente Te Puedo Dar Mi Corazón Es Todo Yo Sé Que Cuando La Noche Extiende Su Manto Cual Padre Amoroso Quien Eres Tu Tu Vas Tu Velas Por Mi Tu Estas Mirando Tu Sabes Lo Que Yo Necesito Y Vas A Hacer Lo Que Yo Necesito Ese Es Que Tú Eres Justo Y Tienes Clemencia Conmigo Este Salmista Ya Sabía Y es Lo Que Estaba Pasando Con Él Y Ahí Empieza Con Eso Entonces Hazaré La Copa De Mi Salvación Y Envocaré El Nombre Del Señor Yo Voy A Hablar De La Salvación Y Lo Voy A Hacer Públicamente Es Una Cosa Natural Automáticamente Cuando Él Ha Se Rescatado De Tanto De La Muerte Entonces Automáticamente Él Va Hablar De La Salvación Cumpliré Mis Votos El Señor Y Yo Lo Quiero Hacer En El Medio Del Pueblo Yo Verdaderamente Quiero Que Otros Oigan El Versículo 14 Es El Mismo Que El Versículo 18 En La Presiente Del Pueblo Que Otros Oigan No Es Una Cosa Ay Voy a Tener Que Dijer Algo En Frente De Todos Ay Lo Tengo Que Hacer Ay Esto No Es Algo Automático Que Lo Quiere Hacer Porque Se Ha Dado Cuenta Del Gran Amor Del Señor Que Lo Rescató De Tardes Problemas Hasta De La Muerte Ahora Si Va Haber Tiempo Lo Vamos A Poner Nervios Verdad Al Hablar En Frente De Otros Unos De Nosotros Podemos Bien Nervios Pero Por eso En Hebreo Dice Es Un Sacrificio Que Damos Al Señor El Sacrificio De Los Labios Damos Alabanzas Al Señor Yo Voy A Sacrificar Mi Orgullo Voy A Sacrificar Mi Miedo Yo Voy A Sacrificar Todo Para Dar Al Al Públicamente Estimada A los Ojos Del Señor Es La Muerte De Sus Santos Me Parece Que El Certificado De Eso Es Dificultoso Pero Lo Que Me Parece Que Está Diciendo El Señor Ahí El Salmista Es Que Mira El Señor Tiene Tanto Cuidado Me Salvo De La Muerte Entonces Para Cuando Alguien Si Se Muere De Sus Hijos Es Bien Precioso Para Señor Él No Lo Más Lo Va Hacer Que Se Muere Que Se Muera No La Muerte De Los Santos Del Señor Es Bien Precioso Para Señor Él Valoriza Mucho La Muerte De Sus Santos De Sus Hijos Y Hijas Ah Señor Ciertamente Yo Soy Tu Siervo Sabiendo Él De Que Lo Salvó Confirma Que Él Es De Dios Que Él Es Servio De Dios Y Él No Lo Merece Pero Esto Confirma Yo Ero Hijo Tuyo Ero Sierviente Tuyo No Lo Más Me Salvaste Y Confirmaste Pero Ya Ahora Yo Voy A Cometir A Siervir Te A Ti Yo Simplemente Ero Siervo Tuyo Que Gran Actitud No De No Estar Preocupados Si Me Van A Reconocer Si Me Van A 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 No Yo Simplemente Era un Siervo Un Siervo Del Señor Porque Porque Él me Ha Salvado De Todo Esto Simplemente Era un Siervo Yo Si Nada Más Bueno Me Pasa A mí Lo Más Ero Siervo Tan Tanto Agradecido Él Está De Lo Que Hizo El Señor Por Él Profesará Sacrificio De Acción De Gracias Envocaré El Nombre Del Señor Otra Vez Lo Dice Ahí Ofreceré Ofreceré Sacrificio De Acción De Gracia ¿Sabían que en el hebreo no hay una palabra de decir gracias? No hay. En inglés, thank you. En hebreo, no hay una palabra para eso. Entonces, cuando dice aquí gracias, es una palabra que indica, sí, parte de dar gracias en el hebreo es de tener gratitud, pero la mayoría no es eso. Cuando yo digo yo gracias, yo estoy diciendo yo, como yo me siento, lo que está en mi corazón, ¿verdad? Yo estoy dando gracias. Pero en el hebreo, el enfoque está en el Señor. En otras palabras, cuando uno dice voy a dar gracias, en hebreo está diciendo yo voy a hablar de las acciones de Dios. Yo voy a públicamente voy a hablar que Dios me salvó de esto, me liberó de esto, me sanó de esto, me enseñó esto. Dios, Dios, Dios hizo estas o estas cosas. No es tanto como yo me siento. Son las acciones de Dios. Y en dar esa clase de gracias también, voy a traer sacrificio. En inglés o en español, gracias. Y se acabó. Pero en el viejo testamento, en esas palabras, yo voy a traer un sacrificio, es parte de lo que yo voy a hacer en dar gracias. Yo voy a sacrificar algo que es bien valoroso para mí. Ellos tenían que traer un animal y sacrificarlo, y ese animal lo sacrificaban y parte del animal lo hacían fajitas y luego la gente comía. Aprobaban las bendiciones de Dios. Y el que estaba dando gracias sacrificaba algo valoroso para él. Lo sacrificaba. Porque Dios hizo todo esto para él. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y qué viene? Viene el día de dar gracias aquí en una semana y media. El próximo domingo, el próximo domingo aquí, tenemos el servicio regular. Y luego a las cuatro de la tarde, venimos para atrás y todos pueden firmar allá atrás si quieren. Firmar algo que yo voy a traer esto, yo voy a traer esto para comer. Y todos los reunimos en otro edificio y damos gracias a Dios. Públicamente hablamos de lo que hizo Dios por nosotros este año pasado. Y al mismo tiempo dijimos, ¿sabes qué? Yo voy a sacrificar. Yo voy a dar para el Señor. Porque estoy lleno de gratitud lo que Él hizo. Y otros van a prevar de las bendiciones como quien dice. Y eso es lo que está indicando aquí en este versículo 17. Y lo voy a hacer públicamente. Envocará el nombre del Señor. Otra vez dice la misma cosa que el versículo 24. Versículo 14. Al Señor compraré mis votos. Sí, en la presencia de todo su pueblo públicamente. ¿Y dónde va a ser esto? ¿Dónde va a ser esto? En el templo. En la casa del Señor. Donde se reúnen aquellos que creen en el Señor. Aquellos que se le llama santos, los creyentes. Entonces, el centro espiritual de todo Israel, Jerusalén. Allí, enfrente de todos. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor lo salvó. El Señor lo salvó. A este hermano. Entonces, eso fue lo que le estaba impulsando. Impulsándole, ¿verdad? La salvación del Señor. Para darle alabanza públicamente. Dando gracias, pero con ese nuevo entendimiento de dar gracias. Es un sacrificio y es hablar de lo que Dios hizo en su vida. Entonces, al mirar primeramente. ¿Cómo vamos a aplicar esto, hermanos? Hay que no tener miedo, primeramente. Esa es la aplicación número uno. Y este sale del versículo tres. El salmista aquí estaba mirando la realidad. Que él como quien dice ya estaba muerto. La muerte lo tenía ahí. Es una experiencia terrible. Fea. Y la aplicación es que nosotros hay que no tener miedo. Mirar la realidad por lo que es. Muchas veces en nuestra misma familia. Podemos tener hijos, hijas, padres. Que no están andando con Dios. No están adorando al Señor. Están bien perdidos. Y rechazan, y rechazan, y rechazan la verdad. No están viviendo honestamente así, en frente de Dios. Están viviendo de una manera inmoral. Fea. Y uno, ay, tiene que mirar la realidad. Qué tan fea es esa cosa. Y dejar que a uno le duela. Y en ese, en el miedo, en el medio, en el medio de eso, de aclamar a Dios. Decir, Dios, te necesito. Mi hijo te necesita. Mi hija te necesita. Mis padres están perdidos. No sé. Pero hay que ser, no tener miedo de mirar la realidad. Las feas, terribles realidades de la vida. Porque esto mismo es lo que usa Dios. Para enseñar su misericordia. Su justicia. Su compasión. Así es como vamos a experimentar. Vivir la verdad del carácter de Dios. Cuando no tenemos miedo de mirar las feas realidades, terribles realidades de la vida. Esa es la aplicación número uno. Pero, aplicación número dos, es clamar a Dios. Gritarle a Él. Cuando miramos esas oscuridades, cuando miramos esos problemas. De gritarle a Dios, ¿por qué? Y a veces, no va a contestar inmediatamente. A veces se va a llevar días, meses, años. Pero tenemos que seguir clamando a Él. Gritándole a Él. Y ese es el versículo cuatro, ¿verdad? Yo clamé a Él, yo le grité a Él. Entonces hay que no, no olvidarnos de eso, hermanos. Hermanas, que seguir clamando a nuestro Señor. Porque solamente así nos vamos a experimentar el carácter de Dios. Últimamente, lo que ha dicho otra vez y otra vez, dar alabanza públicamente. Dar alabanza públicamente. Esa es la aplicación, me parece, de todo este Salmo. Quiero que miren en versículo dos. ¿Qué es lo que dice ahí en versículo dos? A la última parte. Envocaré mientras yo viva. Yo voy a invocar públicamente. Versículo trece. Envocaré el nombre del Señor. Otra vez, públicamente. En versículo catorce. En presencia de todo su pueblo. Versículo diecisiete. Te ofesaré sacrificio de acción. De gracias. Y invocaré el nombre del Señor. Versículo dieciocho. Otra vez. Otra vez y otra vez. ¿Se fijan? Públicamente, de alabar a nuestro Señor. Dale gracias. Dar detalles de lo que Él hizo por nosotros. Y cada uno de nosotros, pues lo puede hacer, ya sea aquí el domingo próximo. O en las comidas, cuando tengan en sus hogares. En el trabajo, cuando alguien va a hacerlo todos los... Le trae bastante comida. Dale gracias a Dios públicamente. No es de forzar la Biblia en todo, ¿verdad? Pero no. Simplemente. Mira, yo estaba bien perdido. Yo no tenía esperanza. Dios me salvó de esto. Dios me dio esto. Yo creía que esto no iba a pasar. Dios, Dios. Algo simple. Puede ser una cosa, dos cosas, tres, cuatro. No sé. Pero dar alabanza al Señor públicamente. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esa decisión. Nadie lo puede hacer por nosotros. La salvación del Señor impulsa a los creyentes para adorar públicamente con acción de gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre. Gracias, gracias, gracias. Yo te pido que estés con cada uno de nosotros, Padre. Quizás unos están heridos, con miedo. Tenemos conocidos, Padre, que te necesitan a ti. Te pidemos, Padre, que tú estés con ellos y que nos uses a nosotros. Seamos siempre, simplemente, siervos de ti. Siervos de ti. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor de los cielos, glorioso sea tu nombre, el Rey de los universos. Y... Gracias, Padre.